¿Te imaginas iniciar la carrera con prácticas en laboratorios equipados y modernos? Aquí en Uniballa lo hacemos. Los laboratorios en los que nosotros realizamos prácticas son Toda la experiencia que ganamos realizando estas prácticas en los laboratorios nos preparan para ser excelentes profesionales al salir de la universidad. Estos laboratorios nos ofrecen tecnología, seguridad y comodidad. En mi experiencia, esta es la mejor universidad para estudiar bioquímica y farmacia. Elige bien. Uniballa para toda la vida. Elige bien. Uniballa para toda la vida. Elige bien. Uniballa para toda la vida.